La Bota La Bota te va a pisar, la bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar, el fin de semana me voy a pisar Alastro de moda y a bailar rival, te pongo mis botas para apantallar Hágase pa' un lado que voy a pasar, la bota, la bota, la bota La Bota te va a pisar, la bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar La Bota, la bota, la bota, la bota La Bota te va a pisar, la bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar Los que están oyendo me danse a bailar, el baile de moda se llama tribal En todos los centros lo van a escuchar, y aquí con la chisma lo van a bailar La Bota, la bota, la bota, la bota La Bota te va a pisar, la bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar La Bota, la bota, la bota, la bota La Bota te va a pisar, la bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar, la bota que traigo son muy esencial Les puse un poquito, se mira muy nice No me miro lejos, me miro presión La chica despira y grita de emoción La Bota, la bota, la bota, la bota La Bota te va a pisar, la bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar La Bota te va a pisar, la bota, la bota, la bota La Bota, la bota, la bota, la bota La Bota te va a pisar, la bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar Si bailas prima hay mucho cuidadito No bailes de frente, mejor de ladito Las botas de atrás te pueden alcanzar Y las minifaldas te van a arrancar La Bota, la bota, la bota, la bota La Bota te va a pisar La Bota, la bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar La Bota, la bota, la bota, la bota Gracias por ver el video.